Bueno, a mí me encanta hacer videos de actualización de las plataformas. Ustedes saben que mis preferidas son YouTube, TikTok e Instagram y que estoy ahora haciendo también comenzando a hacer contenido acerca de dos plataformas que considero yo que también en la parte de contenidos estoy aprendiendo que son Pinterest y LinkedIn. Así que en este canal van a haber muchos temas de actualización y gestión de contenidos y también van a haber muchos temas de negocios online, en mi caso muy enfocados al tema de la pauta publicitaria en estas mismas plataformas. Así que el día de hoy te voy a contar otra de las nuevas actualizaciones que tiene Instagram porque Instagram es sin duda alguna una de las plataformas que está haciendo como que muchos cambios últimamente. Lo hemos venido hablando en el canal y básicamente esto es porque no saben para dónde ir. No saben hacia dónde ir porque están con esta lucha cuerpo a cuerpo con TikTok. Entonces hay actualizaciones casi que todas las semanas y todas esas son cosas nuevas que a veces un poquito aturden al emprendedor. Al gestor de contenidos que vivimos de esto, bueno ya nos vamos adaptando, vamos probando, son como que hasta cosas nuevas para ir probando. Pero al emprendedor que aparte tiene que estar haciendo su negocio, enterarse de tanta vaina que crea Instagram que a veces aturde. Así que estoy haciendo esta serie de videos para que tú no te sientas aturdido, sino que veas un video corto donde te enseñe a hacerlo, te saques provecho y tú decidas primero si lo utilizas o no lo utilizas. Así que es lo que te voy a enseñar en el video del día de hoy. Así que con esto claro vamos a utilizar la nueva actualización que tiene Instagram que es que ahora puedo utilizar los stickers dentro de los Reels. Por si acaso en el video ya lo habíamos hablado de que hay un sticker, de que el ejemplo del sticker tu turno, tú lo podías utilizar en las historias. Entonces no había problema, lo hacías en el tema de las historias. Pero ahora Instagram está haciendo eso mismo en los Reels. Así que bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver este tutorial. Ok, vamos a entrar al momento de hacer un Instagram Reels. Entonces vamos a poner aquí Reels. No voy a hacer un Reel ahora, sino que lo voy a utilizar de estos de que ya tenía grabado en la cámara cualquiera. Ok, entonces vamos a asumir que ese es el Reel que voy yo a subir ahora. Entonces lo agrego, ok, lo pongo ya listo para editar y en la parte de arriba ya ves el tema del sticker. Aquí, ¿sí ves? Esa carita feliz. Le das clic al sticker y ahí te van a salir los stickers que puedes utilizar. Entonces los stickers que puedes utilizar para la edición de un Reel son los subtítulos, que funciona mejor cuando estás haciendo algo en inglés que algo en español. Así que si estás haciendo algo en español no te va a salir perfecto, yo casi no lo utilizo. El de encuesta, el de tu turno, el también, el de cuestionario, el de me gusta y bueno, los otros son ya temas de GIF que puedes utilizar. Pero vamos a utilizar el de tu turno. Ejemplo, vamos a ir a tu turno. Entonces tú puedes crear tu propio, tu turno. En este caso, qué sé yo, ya has utilizado el sticker de Instagram, tu turno en Reels, por ejemplo. Podría ser uno o podrías escoger como que uno aleatorio, si ves que abajo hay como unos daditos. Entonces, ok, le das clic aquí a los daditos y te va saliendo 20-22 hasta ahora. Quiero volver a, no sé, un día en la vida, tu mascota, bla, bla, bla. Entonces imagínate ya, tu mascota, lo utilizas. Entonces ese es un aleatorio. Pero si quisieras, yo te recomendaría que tú elijas el tu turno, porque si tú eliges el tu turno, más gente se está uniendo a tu sticker y eso te va a ayudar un poquito más con la visibilidad. Porque Instagram como dice, ok, este sticker lo está haciendo mucha gente, el creador como que le da un poquito más de visibilidad. Lo puedes utilizar. Obviamente el sticker, tu turno, tiene que ser algo como muy masivo para que más gente lo pueda utilizar. Entonces voy a salir de aquí, del editor, porque ya lo tenía subido, un reel con el sticker. Y quería mostrarte cuál era. Entonces este de aquí, el que dice cámara dual, si ves. Aquí arribita lo puse inclusive como parte de la portada para que se notara. Le das clic aquí, ok. Actualización Instagram 2022, cámara dual. Entonces tiene un sticker que dice, video usando la cámara dual. Entonces ahí, cuando lo estoy viendo en fin, no le puedo dar clic. Pero cuando lo estoy viendo en reels, le doy clic y yo ya podría utilizar este sticker de utilizando el video en cámara dual. Entonces así lo creas, como en este momento lo hemos creado. Cuando la gente comienza a crear más reels o videos o historias, recuerda que ahí el sticker queda como que hábil para todo tipo de formato. Van a salir aquí en el sticker, ok. Y ahí los van a ir saliendo. Ese es como se vería dentro de Instagram Reels. ¿De qué ayuda? Obvio que ayuda, pero debería ser como que un tema muy genérico como el que vimos ahora, ¿no? El de tu mascota. Y ya más gente lo va a comenzar a utilizar. Pero ahí te he dejado el tema del sticker de tu turno, por ejemplo. También puedes hacer el de encuestas, haciendo un reel. Y es como que te dan muchas más facilidades. Básicamente lo que Instagram quiere es que la gente interactúe. ¿Qué pasa? Cada toque que hace una persona. Por ejemplo, alguien te responde en el sticker de preguntas, es una interacción para ti. O alguien te pone ese de me gusta, es una interacción para ti. Y recuerda que cada vez que una persona interactúe contigo, yo siempre digo por molestar, es tuyo. Porque cuando haces publicidad pagada, puedes trabajar, y esto es un nivel un poquito más avanzado, con los públicos personalizados. Entonces, agarrar toda esta gente que interactúa contigo, independientemente si esa gente te sigue o no te sigue. El simple hecho de que haya interactuado contigo, tú la vas a poder agarrar, la vas a poder poner en un público que se llama público personalizado, y luego le haces una publicidad de lo que tú ofrezcas y vendes. Entonces le vas a volver a salir. Entonces la gente dice, ah, mira, es cierto, yo la vi a ella porque, no sé, vi un reel de ella. Y si le vuelves a salir y vuelves a tener varios impactos, es más fácil que la gente reconozca tu nombre con lo que tú haces. Y eso es una de las estrategias de reconocimiento o awareness que haces en publicidad. Así que la gestión de contenido funciona maravilloso, pero si tú solo haces contenido y no tienes una estrategia publicitaria o una estrategia de menta en general, no todo un proceso. Ah, chévere, queda como que mucha gente me dio like, mucha gente interactuó, pero nada más, hay un detrás. Si quieres aprender cómo hacer ese detrás, tenemos un curso de publicidad que se llama Expert Ads. En la parte de abajo te dejo la información donde profundizamos en el tema de la publicidad. donde realmente te cuento por qué es interesante hacer contenido realmente para luego con la publicidad mostrarte a las personas que han interactuado contigo, porque si ya interactuaron contigo es porque ese tema les interesaba y les puedo ofrecer un producto de eso. En mi caso les puedo ofrecer mis cursos de Instagram, Expert Grants, o el reto Stories y Reels, lo que sea. Pero tú ya sabes que a esa gente le interesa y ahí es que funciona el negocio y ahí es que realmente tú puedes comenzar a hacer un negocio online. Así que si quieres saber ahí, en la parte de abajo te voy a dejar el link para que conozcas nuestro curso Expert Grants donde te enseño ese tema. O si necesitas algo mucho más personalizado, puedes contactarte conmigo a través de Instagram, te invito a que también me sigas. Por aquí siempre sale mi cuenta de Instagram, que me escribas y con mucho gusto podemos armar algo para asesorarte para que todo ese contenido que has venido haciendo sobre todo el último año dentro de esta plataforma o cualquiera de las plataformas que utilices realmente como que se monetice en realidad. No monetización desde que la plataforma me pague, no, sino que tú hagas algo para utilizar toda esa gente y ofrecerle un producto o un servicio. Incluso muchos influenciadores, mucha gente que lo sigue y nunca han monetizado. Entonces, ¿qué sería si realmente ahora sí vendemos un producto o un servicio a esa gente que interactúa conmigo? Porque sabemos lo que realmente le interesa. Así que te lo dejo ahí, está en tus manos. Si no, utiliza esta nueva actualización de Instagram en contenido que te va a ayudar con visibilidad. Si no quieres tú crear tu turno, por ejemplo, puedes agarrarte un tu turno viral en ese momento y tratar de como que meter tu marca en ese contenido que hay viral. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal, que le des una manito arriba. Todas las semanas hacemos actualizaciones, temas de redes sociales, de publicidad en redes sociales y cómo este contenido y esta publicidad puedes convertirlo en un negocio online que realmente te permita vivir de este tema y hacer un negocio como yo lo tengo desde mi casa. Así que, de mi parte, como me gusta decir a mí, nos vemos hasta el siguiente video. Bye! ¡Gracias!